¿Qué es la Municipalidad Provincial? Los establecieron y se acordaron con la población, donde participó también la Autoridad Nacional del Agua, en su representante, y están las firmas correspondientes en cada una de ellas. Están las firmas y ellos se comprometieron a ejecutar el expediente y respetar el plazo de tres días, el desvío que hasta ahora no se ha dado. Ayer hubo una reunión de parte de ellos, donde nosotros no fuimos invitados a esta reunión. Jamás hemos sido invitados a ningún poblador, ni siquiera a la persona de los representantes que fuere, ningún documento, nada nos ha llegado. ¿Cuándo estuvieron? Lo que yo tenía entendido, y por vago, que estaba Mapa Guaral, la Municipalidad Provincial de Guaral, estaba la Autoridad Nacional del Agua y la Junta de Usuarios reunidos ahí para tomar acciones en la apertura de la sequía, porque quieren sí o sí abrir la sequía. Eso es el tema de ellos. ¿Quién ha sido en contra de la voluntad de ustedes? Por supuesto, deberían habernos convocado al día de ayer para poder tener un acuerdo y poder tomar las decisiones. Acabamos de tener una reunión con algunos agricultores. El tema es que las autoridades, porque están en reelección y están en caño electoral, están buscando los comodines, pero no están haciendo su trabajo realmente que debe ser en la ejecución de la obra y en tema de la búsqueda de la solución, que hasta ahora no hay, no hay diálogo con nosotros. ¿Están haciendo las cosas? Están, nosotros estamos a la defensiva, viendo cualquier cosa que ocurra, porque los señores tienen la intención de abrir sí o sí el área. Cuidado y defensa. ¿Usted presentó un plan de vio? Sí, se presentó un plan de vio a la Autoridad Nacional del Agua, con conocimiento de la Junta de Usuarios, y no, hasta el día de hoy no lo hacen. Dijeron tres días después de esa firma de convenio, que fue el 18 de junio, y hasta el día de hoy no se ejecuta para nada. ¿Estará una movilización tal vez con todos los pobladores en contra de que se reaperture este canal? Estamos evaluando esa situación, va a ser masiva, sí en su oportunidad, pero como ven, aparentemente todas las autoridades nos dejan mucho que desea su accionar, por cuanto no hay solución a nada. Vamos a consultar, no hay nada, entonces vamos a tomar una movilización, sí, se va a comunicar en su oportunidad, porque hay que pedir los permisos correspondientes, pero sí les digo que la preocupación es bastante de que no hay el trabajo en equipo, como debió plantearse, como se planteó, sino quieren ellos hacerlo sí o sí la apertura de la sequía, sin considerar lo que va a ocurrir en la población y la cantidad de contaminación que van a seguir haciendo ahí en la población. ¿El tema con la gobernación cómo quedó? El tema del gobernador es un tema que nosotros hemos denunciado a los defensores del pueblo, donde el accionar, más que todo, pero sí hay un tema que para nosotros queda claro de que el accionar es que hay una medida cautelar que manda la Junta de la Autoridad Nacional del Agua, donde es a destiempo después de cerrado, o sea, pasaron nueve días después de haber cerrado la sequía, no ha sido antes, durante o después de las 28 horas que debe ser, sino ha pasado ya nueve días y hasta ahora un mes, casi un mes y medio, y no hay solución a nada, es más, no ha habido ni siquiera diálogo, ¿no? Pero ellos quieren abrir sí o sí, pero sin entender en nuestra parte qué es la contaminación, netamente es la contaminación ambiental que van a generar y que han generado hasta estos años, hasta ahora.